Hoy te voy a explicar el secreto para conseguir que tu cachorro haga todas sus necesidades en el sitio adecuado. Se trata de que utilices bien únicamente dos claves, las dos claves imprescindibles, para evitar tener un perro aspersor. Sí, me refiero a esos cachorros que hacen pis y hacen sus necesidades por todos lados y a todas horas. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Por cierto, decirte que al final del vídeo te voy a explicar algo súper importante para que sepas gestionar los fallos sin deteriorar el vínculo y que además te va a servir para que tu perro confíe mucho más en ti y por ende para que te haga más caso y os entendáis mucho mejor. Y lo primero que quiero hacer en este vídeo es responderos a algo que me preguntáis con mucha frecuencia y es ¿Cuándo empiezo a entrenar a mi perro? Pues bueno, decirte que tienes que empezar desde el primer día que lo tienes. De hecho, sería ideal que estuvieses viendo este vídeo antes de tener a tu perro. Pero bueno, si ya tienes a tu cachorro, no pasa nada. Escucha con atención. Entonces, tienes que empezar a educarlo el primer día, como te digo. Hay una serie de cosas que tienes que hacer durante la etapa de crecimiento o la etapa del desarrollo que se llama socialización, ¿vale? Que comprende más o menos entre los dos y los cuatro meses. Aquí tienes que enseñarle el tema de los pipís. Es una de las cosas de los pipís, de las necesidades en el sitio adecuado. Entonces, si tienes dudas sobre este tema, si no sabes ahora mismo qué cosas se le han de enseñar entre los dos y los cuatro meses, qué cosas se han de enseñar y qué cosas no, déjamelo abajo en los comentarios, pregúntame que voy a estar atento y te voy a responder, ¿vale? Así también me darás ideas para generar nuevo contenido. Algo muy importante. Si tú a tu cachorro le das bebida y comida a todas horas y de manera descontrolada, él va a comer sin control y va a empezar a hacer sus necesidades sin ningún control y sin ningún tipo de regulación. Entonces, la primera clave que tienes que aprender o la primera clave que voy a compartir contigo es de que tienes que hacer como una agenda de entregas de comida o de tomas de comida, de tomas de bebida y, por supuesto, la segunda clave sería de visitas al lavabo, al lavabo provisional, si todavía no estás saliendo en casa. Vamos a explicarlo, a entrar más en detalle. Por ejemplo, vamos a llevarlo a una parte más práctica. Deberías, por ejemplo, hacerte un esquema. Dices, a las ocho de la mañana yo le voy a dar la primera toma de comida. Ya, normalmente al cachorrito, entre los dos o seis meses, se le suele dar tres veces de comer, ¿vale? Pues vamos a darle la primera toma a las ocho de la mañana. Cuando te levantas, al cabo un ratito, pam, le das de comer y automáticamente le das de beber. Ahí, al cabo de unos cinco, entre cinco y diez minutos, tu perro va a tener muchas ganas, tu cachorrito va a tener muchas ganas de hacer sus necesidades. Con lo cual, será un buen momento para que lo acompañes a su lavabo provisional, si todavía no estás saliendo a la calle, para que haga las necesidades en el sitio adecuado. Después le vas a dar, por ejemplo, a las dos, la siguiente toma. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Le vas a dar de comer, le vas a dar de beber y lo vas a acompañar a su lavabo provisional al cabo de unos cinco o quince minutos. Observa, cada cachorrito puede variar un poco, pero lo llevas. Y la última toma la vas a dar, por ejemplo, a las siete de la tarde. Le das de comer, le das de beber y al cabo de cinco o quince minutos lo llevas a su lavabo provisional. Es importante que esta última toma la realices mucho antes, mucho antes de que te vayas a dormir y de que tu perro tenga que pasarse un montón de horas sin poder visitar el lavabo, porque de esa manera vas a facilitar que pase toda la noche, aguante sin hacer sus necesidades. Si lo haces de esta manera, vas a facilitar el acierto, vas a basar toda su educación higiénica en el tema del aprendizaje sin error. Entonces, digamos que tu perro tiene que estar constantemente visitando el lavabo provisional. Por supuesto, hay otros muchos momentos en los que lo vas a tener que llevar al lavabo provisional, pero te he dicho estos tres momentos que son súper, súper clave. Luego tenemos el tema de después de dormir, cuando se despierta, llévalo a su lavabo provisional. El tema de después de una sesión de juego también. Momentos de estrés o de excitación, suelen ser momentos que también tienden a orinar más que a defecar. Podría servir también a defecar. Y algo importante, entre horas también puedes ofrecerle comida. Ahora te he dicho esta agenda de tres momentos clave en el que le ofrecías comida y bebida. Puedes ofrecerle entre estas horas, también le puedes ofrecer comida, puede tener agua a su disposición, pero que sepas que después de beber es un momento clave en el que acabo de un ratito, va a querer hacer sus necesidades. Entonces, pues nada, simplemente provocas el acierto. ¿Vale? Esto, de verdad, es algo que es bastante simple de hacer, pero si lo haces de manera desestructurada, va a hacer que tu perro esté constantemente haciendo sus necesidades sin control y manchando en los sitios, ensuciando los sitios que no quieres que ensucie. Entonces, algo importante es que un cachorrito de dos, tres meses, no debería pasar más de tres, cuatro horas sin poder visitar su lavabo provisional o el sitio donde tiene que hacer las necesidades porque no tiene capacidad para aguantar. Entonces, tienes que tener en cuenta que tu cachorro va a cambiar tu vida, vas a tener que tener nuevas rutinas y probablemente vas a necesitar que alguien te ayude. Es muy probable que no puedas tú siempre acompañarlo a su lavabo provisional en el momento que necesita ir. Entonces, pues bueno, tienes que tirar de miembros de la familia, que toda la familia se involucre. Si no tienes familia o vives tú solo con tu perro, pues oye, quizá puede ayudarte un amigo, ¿no? En esos momentos que no puedes acompañarlo al lavabo provisional o un vecino. Quizá tienes que salir por varias horas a trabajar y, oye, no puedes llevarlo al lavabo provisional. Entonces, también hay algunas soluciones. Son soluciones que implican un coste económico. Te las voy a describir para que tengas recursos, ¿no? Pero no quiero que pienses o que lo interpretes como me cuesta dinero. No, quiero que lo interpretes como es una inversión y es un ahorro a medio y a largo plazo. Me estoy refiriendo a cuidadores que pueden venir a tu casa o paseadores y hacerte el servicio, ¿no? De que en una hora puntual que tú no vayas a estar, ¿no? Hacer como ese break, ¿no? Para llevarlo a su lavabo y, además, pues estimularlo. También existen centros de día. Si tú tienes que salir por muchas horas a trabajar y tu perro no debe estar solo, pues, bueno, si te puedes permitir llevarlo a un centro de día, pues, oye, sería una opción también interesante a tener en cuenta y a considerar, ¿vale? Si haces de esta manera, estarás estimulándolo mentalmente también, ¿no? Dándole actividad, ¿no? Un poquito de cosas que hacer. No estará tan aburrido en casa solo. Y, de paso, vas a evitar el efecto perro artista también, ¿no? El efecto perro artista no es ni más ni menos que esos perros que les encanta el diseño de interiores, ¿no? Y ante el arte abstracto, ¿no? Que te dejan la casa destrozada, ¿no? Esto, pues, suele hacerlo por falta de estimulación en muchos casos. Ahora, igual estás pensando, vale muy bien, me parece muy coherente todo lo que me estás diciendo, Manuel, pero, oye, yo no tengo a nadie que me pueda ayudar y, pues, ahora mismo no me va bien permitirme el tema de que alguien me venga a casa, pues, a sacarme el perro o a llevarlo a hacer sus necesidades. Bueno, ahora te voy a dar la solución también, te voy a explicar cómo lo haría yo, cómo lo enfocaría. Pero antes, permíteme un corte súper breve. Pues, simplemente quería decirte que si quieres ampliar la información de este vídeo o necesitas ayuda, puedes visitar mis programas de acompañamiento abajo en la descripción y en el comentario fijado, en la parte de arriba, te voy a dejar el link de contacto. También decirte que si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela, en Plachadaro, en Girona, aquí en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado, en la parte de arriba también, te dejo el link de contacto. Venga, y ahora ya sí, vamos con las soluciones que te he prometido, que te explicaría si no puedes contar con alguien que te ayude. Bueno, en primer lugar, decirte que sobre todo trates de ajustarte en la medida de lo posible a todo lo que te he explicado anteriormente, ¿vale? No se te ocurra bajo ningún concepto darle de comer y hincharlo a beber. Piensa que si le estás dando bolitas o pienso seco, comida seca, él tiene mucha sed después de comer, ¿vale? Entonces, él come y se hincha a beber. No se te ocurra darle de comer, darle de beber y irte sin que él se haya, pues, aliviado, porque esto sería un absoluto desastre, ¿vale? Por otro lado, también, hago un consejo importante. Acondiciona el espacio lo mejor posible para que pueda alejarse de la zona que va a ensuciar, porque piensa que probablemente es que no va a tener capacidad para aguantarse, no es como un bebé. Lo tienes que dejar, pues yo qué sé, cinco horas solo a tu cachorrito, pues muy probablemente si tiene dos, tres meses es que sea incapaz de aguantar. Entonces, bueno, interesante que se pueda alejar del sitio donde ha hecho sus necesidades. Si es un sitio que es muy pequeño, pues te lo va a pisar todo y va a formarse, pues, un pastel ahí que no te quieres encontrar. Va a empezar a oler mal él también. Te va a oler muy mal la casa, ¿vale? Yo cuando hacía visitas a domicilio, cuando empecé a entrenar perros, pues, oye, me encontraba que a veces llegaba a casas que olía muy mal y era por este motivo que te he descrito, ¿vale? Entonces, también déjalo organizado de manera que puedas limpiar lo más fácilmente posible el espacio, ¿vale? Ten en cuenta que además él, cuando está solo, pues está aprendiendo a hacer, pues en este caso, sus necesidades en la zona que luego tú no vas a querer que utilice. Luego esto puede resultarte un poquito más complicado, ¿no? Porque tienes que poner un aprendizaje nuevo sobre un aprendizaje que ya ha ocurrido, ¿no? Le vas a tener que enseñar a hacer fuera, ¿no? Bueno, hay perros que con el paso de los meses se dan cuenta de que, oye, es que no me gusta hacer mis necesidades en el sitio social, en el sitio donde estoy y ellos ya pueden, por madurez, controlar bien sus esfínteres y se aguantan para hacerlo cuando salen. Con cambio, hay otro tipo de perros que son más complicados y es que fijan el hábito de hacerlo dentro de casa y cuando salen a la calle lo que hacen es estar esperando para volver a casa y hacerlo en casa, que es el sitio que aprendieron. Te explico esto para que entiendas cómo entiende los aprendizajes, cómo los puede entender tu perro y cómo los puede fijar para que prevengas en la medida de lo posible. Mira, justo hoy ha venido a la escuela un perro adoptado de un año con este problema, ¿vale? De que se esperaba para volver a casa y hacer sus necesidades, entre otras muchas cosas. Los dueños estaban súper preocupados, los nuevos tutores, se preocupaban muchísimo por lo difícil que les estaba resultando lidiar con el montón de cosas mal aprendidas que traía el perrito de su vida anterior, ¿vale? Entonces, algo muy, muy, muy importante y es que no deberías tener al cachorro desatendido por largos periodos de tiempo porque esto va a resultar en problemas bastante incómodos y bastante, vamos a decir, complicados o comprometidos. Mira, si estás considerando empezar a compartir tu vida con un cachorro y no puedes hacerlo bien o no dispones del tiempo suficiente o tienes que estar, perdona, muchas horas fuera de casa a diario trabajando y nadie puede ayudarte, de verdad, no es un buen momento, no es el momento adecuado porque no estás preparado, tu situación no es una situación óptima y esto se te puede complicar mucho. Mira, sé de casos que el tutor del perro tiene que trabajar o tenía que trabajar 8 horas, tiene una hora de desplazamiento para ir y una hora para volver. He salido de casos incluso los tutores del perro, del cachorrito dejándolo 12 horas dentro de casa. Todo esto ha acabado bastante mal. Son historias que acaban mal porque un cachorro necesita una serie de atenciones, ¿no? No podemos dejar por periodos de tiempo tan largos, ¿vale? Mi recomendación es que si estás en una situación parecida, no des el paso porque lo que mal empieza fácilmente sigue mal, ¿vale? Un cachorro solo en casa, sin estar atendido, se convierte en una fuente de problemas y de insatisfacciones porque va a sufrir una falta de estructura, una falta de límites que va a desembocar en un adolescente problemático con un riesgo muy elevado de manifestar problemas de comportamiento, de que te destroce la casa, de una excesiva frustración, de un excesivo exceso de energía que se va a traducir o se puede traducir en comportamientos reactivos. En cualquier caso vas a estar expuesto a que sucedan un montón de problemas que luego no vas a saber cómo superar. Mira, la adolescencia es la etapa del desarrollo con una mayor tasa de abandonos. Hay personas o tutores irresponsables que lo hacen mal y cuando las cosas se complican en la adolescencia dan al perro. Y oye, ¿sabes qué pasa en muchas ocasiones? Bueno, pues que ese perro vuelve a ser un nuevo problema para la nueva familia que lo acoge. Y ese perro tiene más probabilidades de otro cambio y al final también tiene más probabilidades de acabar en una perrera. ¿Qué pasa? Pues oye, al final los refugios se saturan y empezamos en una espiral negativa. Y bueno, desde aquí hago un llamamiento a hacer las cosas bien con nuestros perros y de manera responsable, pues oye, para conseguir una sociedad multispecie en la que nuestros perros tengan un buen comportamiento conseguido a través de la educación correcta y podamos llegar a normalizar el poder llevarlos a cualquier restaurante o cualquier comercio o no encontrar problemas, por ejemplo, a la hora de alquilar una vivienda porque en el contrato pone que no se puede tener perro. Bueno, y volviendo ya a la temática del vídeo, no me quiero desviar mucho lo que te he prometido para el final del vídeo. Vamos a hablar de la gestión del fallo sin deteriorar el vínculo. Bueno, como te he dicho, lo mejor que puedes hacer es anticiparte y provocar ese aprendizaje sin error, ¿vale? Facilitar el acierto. Si aún así todo, con todas las pautas que te he dado, a veces hay fallos, deberías en primer lugar aprender sus señales y su lenguaje corporal, leer su intención, ¿vale? Y anticiparte. De esta manera, cuando veas, él te va a dar una señalítica muy concreta. Por ejemplo, hay muchos perros que empiezan a dar vueltas, dar unas vueltecitas antes de defecar o hay otros que empiezan a disquear el suelo. Bueno, cada perro tiene una cierta tendencia a manifestar unos movimientos o unas expresiones corporales. Adelántate, lo coges. Cuando veas qué pasa esto, lo coges y lo llevas, ¿vale? Al lavabo para provocar el acierto. Si ya ha fallado, no le riñas porque te va a coger miedo. Y la realidad es que no vas a conseguir acelerar el proceso de aprendizaje. Simplemente vas a conseguir que se asuste, que te tenga miedo y que desconfíe de ti. Pero repito, no vas a conseguir acelerar el proceso de aprendizaje correcto riñéndolo, ¿de acuerdo? Ningún estudio serio respalda el riñirlo cuando ya ha hecho sus necesidades, ¿vale? Aunque pueda parecerte que llegas a casa y él sabe que lo ha hecho mal y por eso se asusta o por eso se esconde. La realidad es que no va a aprender, como te he dicho, más rápido. Simplemente vas a estar deteriorando el vínculo y se va a asustar. Va a asociar que llegas a casa, hay un pipí en el suelo, hay necesidades en el suelo y entonces tú te enfadas y él tiene esa asociación hecha, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con que él pueda controlar mejor sus sprinters o con que él sepa dónde tiene que hacer sus necesidades. Eso lo vas a conseguir, como te he explicado antes. Y un tip más que se me está ocurriendo, después de hacer sus necesidades en el sitio adecuado, si quieres le puedes decir bien y una vez acabado, enseguida darle una golosina, una chuche, algo que le guste mucho y de esa manera vas a facilitar la ocurrencia de ese comportamiento, ¿vale? Bueno, ahora tienes el conocimiento para educar a tu perro en hábitos higiénicos a través de un proceso basado en la confianza que te va a permitir ser un buen tutor, poder sentirte orgulloso de su comportamiento y, por supuesto, evitar bastantes, bastantes problemas. Te agradeceré mucho que si crees que este vídeo pueda ayudarle a alguien, que lo compartas y que te suscribas al canal también para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir creando contenido como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.